No se ven los rostros, ni el poder de nuestras manos. No importa ser rico, libre debes ser. Siento la opresión, romperé cadenas. Llegará el día que exista una llave. Tiempo de saber que el pueblo tiene la opción. Sin violencia ser que valga tu opinión. Río habrás de crecer, las luchas vencerán. El sol va a brillar, siempre un nuevo día. Campanas al viento, en llamas el cielo. Alto y alto, viento nuevo sopla. Dulce libertad, fresca como el agua. Colvo del pasado, ya te olvidará. Eco de las voces, suenan en la tierra. Ahogan los recuerdos, sí que pasamos mal. Río habrás de crecer, las luchas vencerán. El sol brillará, siempre un nuevo día. Amaneces cantando, es así como pájaro en vuelo. Corazones, a ritmo del nuevo día. Río habrás de crecer, las luchas vencerán. El sol va a brillar, siempre un nuevo día. El sol va a brillar, siempre un nuevo día.